A nivel cómico, el humor negro te hace reír de cosas que no son graciosas, como por ejemplo el amor. Parece incómodo. Es muy incómodo. ¿Y a la gente le gusta? A la gente le encanta. Qué raro. Bueno, si te soy sincero, últimamente no estoy descansando muy bien. Y cuando me levanto, pues estoy así como un poco cansado, pero yo no creo que sea nada importante. Sí, eso es lo que haría. Incluida la puta de mi mujer y la niñata de mi hija, ¿sabes? A cerrarme en una habitación a pelearme con todos los que me están tocando los putos cojones todo el santo día. Con todos. Bueno, contigo no. Pero más de uno se llevaba una paliza, eso te lo aseguro. Y yo insisto nuevamente que es una puta lata de atún que se te podía haber ocurrido preguntar si era un puto regalo de alguien. Cosa que no puedes saber porque solamente te veo tres horas a la semana. ¿Era un regalo o no? No pasa porque sea un regalo o no. No pasa porque tú llegas a esta casa y arrasas con todo lo que se te pone por delante. Sin tener en cuenta que aquí convives con otra persona. Porque te da exactamente igual. ¿Estás haciendo un berrinche por una puta lata de atún? No, no estoy haciendo un berrinche por una lata de atún. Estoy criticando tu convivencia. Y encima eres tan desagradable, tan desagradable, tan desagradable, tan desagradable... Mira, ya, 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 ya está bien. Ya, 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 ya. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Gerard Dürrel, Gerardo Duarte. Suena parecido. Ah, ya, claro. Bueno, empezamos. Bueno, esto es la primera parte de una trilogía y tú eres el famoso escritor animalista Gerard Duarte. Gerard Dürer. ¿Cómo? Mi personaje se llama Gerard Dürer. Bueno, da igual. Mira, necesito que hables más alto, ¿vale? ¿Y tú qué haces aquí a estas horas? Vengo a decirte que mañana te quiero a tope, que yo me voy a encargar de los cafés, ¿vale? Vale. Descansa. Gracias. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá sobre ello. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tengo el síndrome de apnea obstructiva del sueño.